Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Bócate limón y tequi Ya sé cómo es que se prende el X Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del pique Quiere conquistarme, paga el ticket Cuidado, lo que te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tira, 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 tira Que estás dura, mano arriba Porque tú te ves bien Que estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo' peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el stripper, le llovieran los billetes Antes que la noche se me tepe Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B En que se lo perrea, y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, 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 fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila, quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierde en esa curva Bailando tiene resistencia, es marato Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste arriba Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con la que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Oye, si tienes el 6, ven, te enséñame todo lo que hay Vengate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Oye, si tienes el 6, ven, te enséñame todo lo que hay Vengate y dame, boom, bye, bye Vengate y dame, boom, bye, bye Vengate, enséñame todo lo que hay Vengate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas, teneditari, beckinati, paponi, no fuimos lejos Siga las reglas, yo aquí manda la remezcla Dura, dura, dura Vengate y dame, boom, bye, 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 Gracias.